Se lleva a cabo la última práctica en la selección de baloncesto Nicaragua antes de viajar a Canadá para enfrentar el viernes a los canadienses en el primero de seis partidos de la fase previa del AmeriCob. Nicaragua se medirá dos veces a lo que es la selección número 6 de ranking FIBA y semifinalista en el pasado mundial. Sorpresa de mucha gente, de muchas personas del básquet a nivel internacional, que se pregunta por qué estamos nosotros ahí, no están otros equipos que habían estado anteriormente por los pasados dos ciclos. Pero bueno, nos lo ganamos por derecho propio, fuimos a las debidas clasificatorias con éxito y ahora viene la parte complicada, que es enfrentarte a los mejores equipos del continente latinoamericano. Sabemos que la bala está bien alta contra esos equipos, nos vamos a dar esa oportunidad de poder competirle todo con ellos e ir mejorando en la marcha, porque hay otros seis meses para el tercer y cuarto partido, después hay otros tres meses más. Tenemos un año para jugar seis juegos antes del AmeriCob, que sería en agosto del 25. Luego los pinoleros recibirán a Canadá el 26 en Managua. Más adelante enfrentarán a México y República Dominicana en esta fase, la cual Nicaragua ya tiene superada por ser sede del AmeriCob 2025, pero es un privilegio enfrentar a estas potencias como fogueo. Es una emoción muy grande estar representando al país en un torneo, en una ventana tan difícil, algo que nunca habíamos estado contra equipos que nunca nos habíamos enfrentado, equipos mundialistas, equipos que tienen jugadores que juegan en Europa, jugadores que juegan en la NBA. Entonces, es algo irreal para nosotros, pero sabemos que hemos luchado para estar aquí y solo hay que disfrutar y darlo todo en todos nuestros partidos. ¿Cómo va la mentalidad del equipo? Pues obviamente el coach siempre nos enfatizó desde el primer día, el primer ciclo que hicimos en diciembre, que no somos los favoritos, pero que todo es ganancia para nosotros. Nosotros llevamos un equipo más bajo, entonces nosotros yo creo que las transiciones rápidas, vamos a oculizar bastante eso, ya que ellos son un equipo de más experiencia, de fortaleza ahí atrás, entonces nosotros no vamos a dejar que ellos se posicionaran ahí en la zona, entonces vamos a correr. Vamos a jugar tranquilos, pero los entrenamientos trabajamos muy duro todos los días, todo el año, con los equipos de club, los equipos de Nicaragua, trabajamos todo el año aquí para estar preparados para el momento que viene el viernes y creemos que estamos sin algunos jugadores, pero todavía nosotros, yo confío de todos los jugadores que estamos aquí, porque todos están trabajando muy duro, los dirigentes, el coach y el país están ahí apoyándolos y ayudándolos para seguir adelante. Hay seis jugadores que han jugado de Oliga, que han jugado en España, en Europa, no están jugando en NBA ni en la G League, porque algunos de ellos son importados que juegan en otras ligas, quizás en esta etapa no están jugando o sí, le están dando el permiso. Realmente nosotros no tenemos jugadores que juegan en ese nivel de juego, un segundo, un tercer equipo de ellos es bien sólido, es una cantera de jugadores como de 60 que mantienen un nivel de juego. El juego del viernes está pactado iniciar a las 6.10 pm, en el equipo de 15, Bartel López y Charlo Hostos son los ausentes por Nicaragua, por lo que la nación estará en manos de gente como Javier Ruiz, Dalton Cacho, Arlo Mario Ponce, Farrell Paut, entre otros.